Bimba San aceptó que ser actriz y madre es una tarea muy difícil, y más ahora que Lisa Marie demanda toda su atención. Fácil, fácil no es. La verdad es que gracias a Dios tengo el apoyo de mi familia, de mi pareja, mi hija ya va a cumplir tres años, pero aún así sigue siendo una bebé hoy, hoy por la mañana fue muy complicado dejarla un poco, porque me levanté, la levanté para darle su leche en la mañana y alistarla un poco para la escuela, pero tenía sueño, entonces se puso a llorar, me abrazaba, me decía no duerme todo el rato, está más conmigo, yo no me tenía que meter a bañar porque tenía que venir hasta acá, y claro que son momentos en que dices, híjole, me encantaría yo llevarla a la escuela y estarme con ella, pero son procesos, pero finalmente lo he podido hacer también. Reveló que no poder compartir más tiempo con su hija la conmovió. Sí, el amor de mamá, híjole, no veas, no creas, yo me he venido en el camino y se me salen las lágrimas, pero bueno, es parte de él, y también, pues estos papás le tocaron, ¿no? Y no será la primera ni la última vez que le toque. Y habló del ritual que realizó durante el estreno de La Mujer de Judas, en donde interpreta a la malvada Emma. Siempre, en mi caso, trato de siempre pedir al universo, ¿no? Luz para salvar los proyectos que hacemos, y sobre todo lo que haces con amor y con luz y con ganas, finalmente eso es lo que siempre está fluyendo, ¿no? Y creo que en esta producción lo tiene, además de también mucho misterio.